Hola, hoy el saludo ambiental es para informarles que desde la Corporación Autónoma Regional de Tolima se viene haciendo un trabajo de acompañamiento a los diferentes entes territoriales para que hagan un proceso de ordenamiento territorial en cada una de sus localidades. Este trabajo se realizó con los alcaldes electos. 25 de los 47 alcaldes electos del pasado proceso electoral se dieron cita en Cortolima para conocer los nuevos objetivos que deben implementar frente a los procesos de plan, esquema o plan básico de ordenamiento territorial, según sea el caso. Bienvenidos ustedes al mundo del Sistema Nacional Ambiental SINA. Cada uno de ustedes, cuando vayan a levantar la mano derecha y jurar por la Constitución y las leyes, se están comprometiendo a partir de ese día a ser la primera autoridad de policía de carácter ambiental de cada uno de sus municipios. Planear se debe convertir en la mejor manera de entregar resultados a la ciudadanía y eso lo saben bien los alcaldes que decidieron participar en la socialización promovida por la entidad. Los diferentes alcaldes electos hemos tenido frente a unos temas tan importantes como es el esquema de ordenamiento territorial, el cambio climático, que nosotros debemos estar preparados no solamente para los próximos cuatro años, sino proyectar nuestro municipio a largo plazo. Esta herramienta de planeación le asegura al alcalde que su localidad se desarrolle como indican las normas de urbanismo. Un plan de ordenamiento territorial que también tenemos que entrar a ajustarlo, actualizarlo, ya que el vencimiento es el 31 de diciembre de 2015 y tenemos que entrar a actualizarlo también para que sean unas políticas de largo plazo que implementemos todo en coordinación con nuestra entidad ambiental que es Portugal. Idéntico ejercicio de socialización se hizo con el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien escuchó las sugerencias hechas por el director de Cortolima frente a la implementación del plan de ordenamiento territorial.